¿Cómo es tu nombre? Ana Paula Emiliano Tiago Nicolás Tiziano Luisina Muy bien, bueno, ¿qué te pasó en la cara y qué es lo que tratan de concientizar? Lo que tengo en la cara es una abrasión y se cura haciendo gasa y si no tenés guantes, una bolsa Una bolsa y primero echarle agua oxigenada y después pasarme una herida Como esta herida es una herida punzante para esta herida hay que envendarlo y que no toque lo que te clavaste puede ser un clavo, un vidrio, algo que sea lo envendás sin taparlo y tampoco hay que sacarlo porque si lo sacás podés hacer más grande la herida o podés empeorarla Entonces la dejás así y rápidamente vas a un hospital Para curar la herida de Tiago hay que agarrar una bolsa o un guante agarrar una gasa, ponerle agua oxigenada y pasarle sobre la herida y rápidamente ir a un hospital Entonces ya aprendieron lo que hay que hacer si tienen algún accidente, si se caen, si se tropiezan, si se lastiman jugando Si Siempre hay que tener entonces en casa un poquito de agua oxigenada y gasas Y si no hay agua oxigenada, desinfectante o agua ¿Cómo es tu nombre? Facundo Emilia Tomás Bueno, me cuentan qué están haciendo aquí con estos palos de escoba y con una frazada ¿Qué se puede hacer con esto? Nosotros ahora vamos a hacer una demostración de cómo hacer una camilla El armado de una camilla con cosas que tienes en tu casa ¿Cómo arrancamos? ¿Qué hacemos primero? Primero estiramos la frazada Se estira la frazada, bien frazada de una plaza, entonces o de plaza y media se estira en el suelo Hay que estirarla y después se colocan, depende el peso del accidentado, dos o un palo Si es un pequeñito, si es un niño, un solo palito y si es una persona adulta mayor o muy pesada, dos palos por lado También depende cuánto puede aguantar el palo Hay que doblar así la frazada para el medio Ahí ya nos queda la camilla Bueno, no es tan difícil, solamente hay que ingeniársela Sí, sí, depende con las cosas que tenés y lo que encontrás ¿Cómo es tu nombre? Santiago ¿De qué curso son? Quinto B Contanos qué es lo que están haciendo aquí Acá estamos haciendo la convulsión, que hay que hacer a una situación de convulsión Primero hay que siempre agarrarle la cabeza porque puede volver a convulsionar y golpearse la cabeza Después hay que ponerle el pie, la rodilla levantada y el brazo de esta manera Y para que no se dé vuelta, después lo das vuelta, le pasas el brazo por la parte de esta acá Para que no se dé vuelta, porque si se da vuelta puede volver a convulsionar de vuelta ¿Y esto lo aprendieron en qué materia? Conociendo nuestro cuerpo, nuestra mayor riqueza y por eso lo cuidamos y lo respetamos Bueno, entonces ante algún compañerito o algún amiguito que pueda convulsionar, ustedes ya saben qué hacer Sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer porque sería, no le tenemos que meter nada a la boca, no lo tenemos que mover No, sería... Ahora hay que transmitirlo todo esto en la casa para que mamá, papá, los abuelos, tíos, todo el mundo lo sepa Sí Nosotros ahora si querés te hacemos una demostración de qué hay que hacer ahora, dale Él va a ser el que convulsiona que se llama Facu Entonces Facu va a ser el que convulsiona, vamos Siempre hay que agarrarle la cabeza, hay que agarrarle la cabeza para que no golpee El pie así, el brazo así y yo da vuelta El brazo este queda acá para que no se vuelva y ahí queda El brazo acá para que no golpee de vuelta y ahí queda No se puede volver nada, queda ahí en el mismo lugar, queda siempre